Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llaman, sabe que estoy yo, yo, yo Bombona, todos los quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Elbisa la soltó, pero el goti la agarró Y en la pista la partió en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escuchan, no es doble A y se pone en fila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es flip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira la ocasión solo pa' darte castigo Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos con el party, lo baja el slow Cuando suena el dembo En la calle no soñengo pero saben de mi flow Allá, les gusta el calcio y yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que te pasa el money pa' gastarlo por ahí La maestra es un secreto, visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Elbiza la asunto, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo Elbiza la asunto, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, endo, endo 11 Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago al hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que el más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El viso la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz, como Kendo Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen esas modas que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escuchan no el doble A y se pone en fila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty porque soy fanático La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira la ocasión solo pa' darte castigo Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja el slow Cuando suena el dembow En la calle no soy miengo pero saben de mi flow Allá, les gusta el cash y yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Me trae un secreto, visa, session 23 ¿Cómo era la otra parte, visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Elbiza la asunto, pero el goti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo Elbiza la asunto, pero el goti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Elbiza la asunto, pero el goti la agarró Y en la pista la partió Vendo, vendo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy el capone Muchas dicen que no siguen esa moda Que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchan, no es doble A Y se pone a fila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es slip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting No catira locación Solo pa' darte castigo Tengo lo que quieren todos Entramos al party Lo baja el slow Cuando suena el dembow En la calle No soy miembro Pero saben de mi flow Ayesha Les gusta el castigo Yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo Va directo al VIP Sabe que te iba a hacer money Pa' gastarlo por ahí La metro es un secreto Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Oh 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 Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Y no es casualidad Me clavo la mira y no fuimos El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, Endo El Visa la soltó Pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, Endo Endo, 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 que es la caja Yo me llamo Lo que amas Y en la pista es la que te la que me van a seguir ¿Qué? Es la que te la que te la que es? Y en la pista Perdido amor, si me llamas sabe que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Elbisa la soltó, pero el goti la agarró Y a la pista la partió, endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz, como que endo Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escuchan no el doble A y se pone en fila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Vizal asaltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió endo, endo El Vizal asaltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió endo, endo Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El Vizal asaltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió endo, endo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy el Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escuchan, no es doble A y se pone en fila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman por un video y no tiene que hacer el casting No cantir a locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo bajas low cuando suena el dembow En la calle no soñemos pero saben de mi flow Ay, ya, les gusta el casting, yo no soy un riachí Pero sabes que conmigo va directo al VIP Sabes que te iba a hacer money pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy hoy, hoy, hoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy hoy, hoy, hoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió, vendo, vendo Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga mami Yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone Escuchan no el doble A y se pone en fila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende maría Si no lo tiene natural yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting No castigar locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja slow cuando suena el dembo En la calle no soñengo pero saben de mi flow Le gusta el cash y yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo va directo al VIP Sabe que te pasa el money pa' gastarlo por ahí Y no, tu te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas sabe que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tu estas conmigo Y no es casualidad, me clavo la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tu estas conmigo Pero tu estas conmigo Y no es casualidad, me clavo la mira y no fuimos El Vizal asunto, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo El Vizal asunto, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Endo, 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 endo Y no, tu te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas sabe que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tu estas conmigo Pero tu estas conmigo Y no es casualidad, me clavo la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tu estas conmigo Y no es casualidad, me clavo la mira y no fuimos El Vizal asunto, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, 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 cuando piensan que si Cuando digo que no, soy la bestia del lápiz Como Kendo, va, va, vamos pegando Como mis canciones, porque si ese flow es droga Mami yo soy Al Capone, muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone, escucha no el doble A Y se pone en fila, cuando sale por Miami En la casa de Argentina, esa cintura es slip Pero ese culo es taquila, cuando ya ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty, porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting No castigas locación, solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren to' ¡No! Muy bien! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Todos. Solo quieren contigo.